...y arriba donde se ve que colabora, o sea, que colabora Ayuntamiento y Comunidad Autónoma. Buenos días. Son días difíciles para el municipio, pero es nuestro deber seguir trabajando mano a mano con todos los sectores productivos de la ciudad. El comercio es fundamental y no vamos a dejar de apoyar el sector para poder minimizar lo máximo que podamos los efectos generados por esta pandemia. Hemos pasado un año muy difícil que ha impedido a las asociaciones de comerciantes llevar a cabo actividades de forma tradicional, pero los amigos del área comercial de la MIA nos han dado una lección. Han sabido buscar la fórmula para aprovechar la subvención municipal en beneficio del colectivo. Una nueva imagen, campaña de difusión en redes sociales, una página web renovada, un salto a la tecnología que seguro va a dinamizar la zona y fomentar las compras. Y es que el comercio tradicional es la vida de esta ciudad. Siempre lo he creído así y desde mi área vamos a trabajar sin descanso para que así siga siendo. Quiero agradecer a Esperanza Bermejo, presidenta del área de comercio de la MIA, que me acompaña hoy, la labor que están haciendo y la fortaleza que están demostrando en este momento tan difícil para todos. Y quiero reiterar el compromiso de este ayuntamiento de seguir trabajando de la mano con el sector para salir cuanto antes de esta situación. Muchas gracias y cedo la palabra a Esperanza para que nos dirija unas palabras. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, como el señor Padín ha comentado, efectivamente estamos pasando por una situación muy difícil. Esta crisis sanitaria nos ha afectado a todos, pero concretamente al comercio minorista. Nos hemos visto en situaciones límite, bueno, de tener que cerrar comercios. Pero bueno, no hemos venido a hablar de eso. Hemos venido a hablar de que somos luchadores, estamos trabajando para conseguir que se siga manteniendo el pequeño comercio. Y, bueno, estamos adaptándonos a las nuevas tecnologías, vamos a digitalizar todos nuestros comercios para, bueno, todos aquellos ciudadanos que no puedan salir de casa, no quieran y quieran hacer sus compras, lo puedan hacer a través de nuestra página web. Le hemos dado un giro a nuestro logotipo, hemos cambiado la imagen de la asociación y, bueno, hemos creado unas bolsitas para regalar a nuestros clientes, para dar más visibilidad a nuestros comercios. Y, bueno, concienciar un poco al ciudadano a que nos ayude a plantar la semilla de la recuperación económica, que al final también repercute en la ciudad, porque una ciudad sin comercio es una ciudad muerta. Entonces, está bien que hagamos, o sea, que estemos de manera digital, pero es muy importante que sigamos apoyando al comercio para que este comercio no se cierre, podamos mantener la persiana levantada y podamos seguir creando puestos de trabajo, porque, en definitiva, son muchos puestos de trabajo los que generamos. Entonces, pues, bueno, este es el llamamiento que hacemos desde el área comercial La Milla y, por supuesto, agradecer al ayuntamiento, comunidad autónoma, que siempre nos han apoyado en estas andaduras de manera económica y, bueno, y dándonos, aportándonos todas las herramientas necesarias, ¿no?, para ello. Bueno, el logotipo que hemos… ha habido un cambio en el logo de La Milla. Se ha creado la M de La Milla, que simula un poco una bolsita y, al mismo tiempo, el ASA hace como el icono de la localización en Google. Bueno, hemos contratado con una empresa de marketing que nos ha encantado todo lo que nos ha hecho y estamos contentos con el cambio, así que esperamos que, bueno, que todo esto sirva para algo. Y nada más, darle las gracias de nuevo a Padín y espero que nos recuperemos pronto de esta situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!